hola y muy buenas a todos aquí en el episodio 5 y bueno pues ya habíamos ganado dinerete y claro no sé yo cuando entraba este volvían a generar el muro vale me ha flipado un poco pero nada más vale habíamos hecho un ataque como recordaréis por la parte derecha y voy a intentar continuar porque quiero poder destruir el portal ya que cuando destruyes aparece como una especie de del propio portal aparece como una aura mágica que te permite viajar lo cual viene muy bien para ahorrarte trayectos innecesarios vale vale parecen constructores... bueno constructores van a hacer falta eso está claro voy a contratar uno hay dinero ahí dentro... cojonudo pa mi ah vale ya está constructor ahí ok perdón uno de vosotros tiene dinero lo sabía vaya que rayada por un momento pienso que se viene el mundo abajo la rebelión ha empezado hostia me he rayado ya yo mis rayadas mentales son brutales eh había un ciervo tío un ciervo vale eres mío ahora perfecto perfecto dios bien estupendo vale faltará destruir estos árboles y ya podríamos construir una empalizada o el murete vale como un poco de pasto vale vale por favor que me de tiempo a llegar al... me cago en la... madre que te parió jajaja no me da tiempo nunca a llegar al... maldito jajaja bueno yo lo que veo que hace falta al juego es el botón de vender es que con ese botón sería brutal que al igual está pero no hay... como tal controles me voy a mirar mientras tanto a ver si no los matan vale el perro está ladrando con lo cual si me queda me quedo me quedo si Protecta si No no si no pero que sí Vale Pues nada ¡Dragamonedos! ¡Dragos! ¡Dragamos! Vale Perdonad por el corte, señores Pero necesario Has esperado que me vaya para darme el dinero Tranquilo, que el ciervo no se va O sí Me da ese cruce de miradas, ¿eh? Impresionante Impresionante puntería También Vale Tenemos... Vale, aún es mediodía Ok Me da tiempo a... Bueno Tampoco te creje mucho Vale, no, no Quiero avanzar más Hasta donde está el barco, por lo menos Vale Vale, hasta aquí yo creo que ya Sobra Bueno, sobra Ya veremos si gana tiempo Buenísima Pues tiene para rato, ¿eh? Cruce de miradas Perfecto Mira a los ninjas Cómo se juegan su vida Hacia adelante Para proteger a sus compañeros En este caso Los... O sea, los de la época medieval Tienen ventaja Porque en vez de ninjas Son piqueros Se ponen detrás del muro Con la pica Y ahí clavando a los enemigos Y pueden matar a varios a la vez Están mucho más rotos Que los ninjas En mi opinión No sé si han venido ya Se supone que sí Si es así Los ninjas Es que los han matado a todos Pues muy pros Por ellos Voy a espejar todo No me jodas Que están llegando aún No me... No creo Vale, vale Tía de chía yo Vaya, voy a meter Dinerete al banco Me mira De tejones Que tiene aquí Para matar Dinerete al banco Muy bien. ¿Qué jodos? Jackpot. En principio no creo que lo maten, pero por si acaso... Porque he soltado monedas. ¿Vale? O no veo una razón negativa para no soltar. ¿Qué pasa? 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 Venga, tala el muro. Ya ha muerto uno Fortunos Cuanto menos Bueno, se han retirado Han sido listos Vaya, bomba de humo ¡Pum! Voy la catapulta, que buena Bueno, ya no pueden Más Mierda Vale, voy a ir a la derecha A la derecha, a la izquierda, del todo A ver si No han muerto, eso para empezar Y hay dinerete Pues ahí también había ninjas Que es probable que hayan muerto ya Pero ese dinero que me dan No viene nada mal Oh boy Bien, bien, bien No sé si están por aquí Ah, pues aún están vivos Cojonudo entonces Vale, pues Sí, vamos a ir hacia la derecha Con las catapultas además Y me parece que me compraré los barriles incendiarios Creo yo A ver Si hago así Si, no A ver Vale Tú también También intereses Ahí me gusta Joder Buen dinerete Vale, les compras un barril explosivo O incendiario Mejor dicho incendiario Pero bueno Yo digo explosivo Por decirlo mal Joder Joder Si que hay árboles aquí, ¿no? Me parece que hubiesen tantos Bueno Bueno Lo han intentado No pasa nada Se intentó y ya está Yo he visto que lo han intentado Está en la derecha O en la izquierda Yo tendría que haber atacado A la izquierda ¿Qué digo? No sé Mira Voy a irme a la izquierda Voy a hacer un viaje No Quiero un buen Es verdad Quiero romper el portal primero Para poder viajar rápido Sí Eso es lo que quiero Joder Joder Y este dinero ¿A qué viene? Los ninjas dejan dinero Algo invisible Que no veo yo Se ha muerto uno Se han muerto más Es que van Vale Vale ¡Fuego! Joder 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 No recordaba yo Que el fuego Hiciese huir Buenísima esa pues Voy a ordenar un ataque ya Luego moneda Te viste bien a tu país Vale Necesito aldeanos Necesito aldeanos Es que ni un arroyo Ni uno No he visto ni uno En todo el mapa Bueno en toda la isla Mejor dicho Pero no he visto ni uno Pero Me sorprende la verdad ¿Qué queréis que os diga? Extraña Me hace muy raro Pero bueno Por lo menos puedo Disfrutar de esta Mágenifica Banda sonora Escrita Dirigida y esculpida Por los dioses Sin duda La composición Brutal Te llega Es que te llega Muy profunda Me encanta Vale Si no se ha cerrado todo el escudo Quiero decir que va bien Por lo menos de momento Por lo menos el guerrero está vivo Samurai Come pasto Aquí tienes Come pasto Vale Voy a ir a ver Cómo está el samurai Porque si Si le puedo curar Mejor Le puedo dar monedas Y a ver si Se le pone como Un escudo O le da fuerza O algo Bueno si el portal Tampoco esté al lado Está a una distancia Considerable Vale Aquí están Ya Bien Espero que nos haga luna sangrienta Ahora Porque entonces Estamos Estamos muy jodidos Bueno Tenemos dos catapultas En los dos sitios Vale Pues al igual Si que es luna sangrienta Y tengo que huir fuerte Joder Caca de la vaca Chaval Caca de la vaca Voy a comprar fuego En cantidad de industriales Como no se ha visto En ningún sitio Come pasto Y corre Corre Cómo lo rápido Que te siente mal Han llegado Están llegando Están llegando Eh Llegan a salvo Perfecto El perro no ladrado Hostias Joder 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 Bueno De momento Nuestra sangrienta No es que sea muy peligrosa La verdad Vale Ataque total Venga Vamos para allá Bien Vamos a construir El portal Que os decía antes Se supone que nos sirve Para viajar Quiero recordar Si no han cambiado La funcionalidad O como Era Debería hacer eso Construye Me parece que necesitabas Constructores Eso sí que me acordaba Por desgracia Necesitas constructores Voy a ordenar el ataque Para que nos protejan Por si acaso Rico Rico Vaya Viene un construto Por aquí Perfecto Pasa de mi cara También puedes hacerlo Un arroyo Oh dios Acabo de encontrar uno Y no me había dado cuenta El primero que veo Me parece a mi Que me dé cuenta El primero Vale Ok Ahora vamos a la izquierda Del todo Cuando empieza a parpadear Es que ya no puedes Hacer Seguir viajando Vale Vale Vamos a intentar Chupar el máximo Buah Buenísimo Es la leche Ese portal Así os lo digo La leche Con escabeche Maravilla Ver por aquí Que hay Aparte de mi muerte Como no descanse Como el pasto amarillo Ese marrón Tiene pinta de saludable Tiene pinta de no pillar Tres enfermedades Mierda Joder Chaval Vale Me piro Mira los ninjas Que hemos tenido Ocultos Ocultos en la sombra Vale Voy a ver Los guerreros Como marchan Con tu aldeano Demasiado aldeano Se han matado Todos Yo creo que al igual Me voy a pirar de aquí Porque esta isla Básicamente Viene siendo mierda Ahora mismo No me mola mucho La verdad Vale Bien Vienen arqueros Por aquí Joder Rápido gan ¿No? No Bien Bien Vamos a ir al Banquero Que nos dé Nuestra parte De los Ingresos O más bien Intereses Dame más pasta Muy bien Así me gusta Así es como funciona Podría funcionar Los bancos De verdad Dame dinero Y te dan Sin pedir nada Dame dinero Vale Vale Ya está Ok Y recordaos de llevaros la limitaña No la caguéis como ya la he cagado muchas veces yo Aprender de los errores Que he cometido bastantes Vale Bien El máximo dinero posible Recordaros Llevar siempre Has pensado que ya estaba ¿Qué atimo? Será aquí ¿no? Donde la campanita Supongo que Sabe el barco Parará aquí Efectivamente Vale Uy ¿Esto hay dos que es? ¿Qué es lo de la campana? ¿En serio? ¿Qué es eso? No tengo ni idea La campana Eso es nuevo Uy Me faltan las gemas Es verdad Madre mía Pues No sé yo si me quiero coger gemas En la primera isla Había algo que merecería la pena Deja la pena Pues igual no puedo coger Hermitaña Ahora Yo me piro de aquí Pero vamos Me piro fuerte Luego moneda ¿Pero qué haces? ¿Qué hace la campana? Yo me enteré ¿What? Madre mía Tengo que ir gemas Gemas En serio Me pego un tiro Pues nada Esa gema No hace falta ya Oh dios Me parece la vibración De un móvil ¿No? Uy 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 Qué malo veo esto Uy 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 Nada Que le jodan a la gema Ya está Verden Prefiero el oro Vale Bien Este mapa Esta isla Ha sido muy costosa Así os lo digo Vale Continuar Sí Vamos a guardar en esta isla Vale Y lo he dicho Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y hasta la próxima señores Cuidaros Mucho Gracias por ver el video.